Buenos días, bienvenidos al primer Congreso Internacional de Nuevo Periodismo, que yo creo que es un acto que no se había hecho como tal, como este, en ninguna parte, nunca. Así que yo creo que tiene una importancia para todos nosotros, los profesionales del periodismo, para muchos de vosotros que lo vais a hacer dentro de muy poco, yo creo que tiene una importancia excepcional. Yo solamente os recomiendo a todos que, no solamente que dejéis que escuchéis con mucha atención al medio centenar de panelistas que tenemos allí, que son probablemente los máximos especialistas en casi todas las materias que abordan, gentes que han reflexionado mucho sobre lo que hablan, sobre lo que os van a contar, y que han sufrido y vivido y resuelto muchos de los problemas que vosotros les vais a plantear. No los escuchéis solamente. La esencia del periodismo es intervenir. La esencia del periodismo es poner incómodo al señor que está aquí sentado. Esto es, digamos, la base de lo que va a ser vuestra profesión. No me gustaría que este fuese un Congreso pasivo, me gustaría que este fuese un Congreso verdaderamente interactivo. Aquí vamos a hablar de periodismo ciudadano, de periodismo participativo, de periodismo en el que el receptor del mensaje es tan importante como el emisor y, por tanto, yo quiero dar casi tanta importancia a este lado de la mesa como a ese lado de la mesa. Y ahí estáis los mejores, los que habéis tenido más inquietud por asistir aquí, aquellos a los que les ha importado más toda la temática importantísima que se va a tratar aquí. No voy ahora a resumirla porque no tendría ningún sentido. Así que, bienvenidos a este ejercicio de periodismo proficiado por la Generalitat Valenciana que debo decir que me ha permitido en todo momento hacer el Congreso que yo quería, sin cortapisas, hacer un Congreso independiente. Tengo que agradecer a los patrocinadores, empezando por Telefónica y todos los demás, el interés y el apoyo que nos han dado desde el primer momento. Sin ellos, este Congreso no hubiera sido posible. Y, por supuesto, tengo que agradecer a los príncipes el que hayan querido ser presidentes de honor de este Congreso. Ellos tendrían que haber estado aquí, pero nuestra mala fortuna hizo que ya desde el tiempo inmemorial organizásemos el Congreso en estas fechas que coinciden con la entrega de los premios príncipes de Asturias. Y, entonces, los príncipes no han podido estar. Pero sí ha querido el príncipe, y a Leticia no se encontraba en ese momento muy bien, pero sí ha querido el príncipe grabar un saludo del presidente de honor de este Congreso. Un saludo que vamos a escuchar en este momento. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y buen Congreso.